Hola, estamos en Miralia, en una casa de un piso 330 metros, con acabados diferentes, piso con concreto pulido, ahí está el hall de entrada, ahí está la zona de espacio social, una gran terraza, vista al Valle del Cauca y hacia Cali. Al fondo del Valle, hoy está nublado, al lado derecho, al fondo Cali, 5200 metros, poco más de 300 metros construidos. Tienes baños, zonas de depósito, otro pasillo con diseño con piedra, plancheta, una amplia biblioteca o lo que podría ser una sala de televisión. Aquí está la habitación principal. Vista al fondo a la ciudad. Y doble vestier adicional, una tina de tocobuso, su lavamanos, el baño está encerrado. Una tercera habitación, igual con vista a la ciudad, vestier. También tiene su ducha ahí y tina. Y terminamos en este hermoso espacio. La escultura, escultura, que tiene vestier, doble vestier, su baño, otra habitación. El lote ha permanecido con sus zonas verdes. Le han sembrado árboles, eucaliptos, gualanday, otro tipo de árboles de larga vida, 5200 metros. Estamos en Miralia, a la altura de Mediodapa. ¡Gracias!